Muy, muy buenos días, queridas familias. Buenos días, niños de gateadores. Hoy los invito a reforzar, a trabajar las partes de la cara. Mis ojos, nariz y boca. Para esto necesitas un espejo. Vamos a observarnos y a identificar las partes. Con ayuda del adulto, realizaremos el ejercicio y así podremos verificar si el niño las identifica. Estos son los ojos. Esta es la nariz. Esta es la boca. Esta es la boca.